Han pasado los meses. ¡Vamos ahí! ¡Alfredo Medina! ¡Marcando maestro! ¡Eso! ¡Este es el gigante aniversario de nuestra energía! ¡Den si no pasa! ¡La música no se detiene! ¡La música no tiene por qué parar! ¡Y las chelas, chelas arriba! ¡Y las chelas, chelas arriba! ¡Y las chelas, chelas arriba! Así se baila, así, así. Así se goza, así, así. Así se baila, así, así. ¡Qué bonito! ¡Canta Nancy! Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Debo ser una tonta de asombrer por tu amor. ¿Por qué? Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. ¡Ay, el amor, el amor! ¡Qué horror es ese! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Vamos! ¡Cantamos el múdito! Mis amigos me dicen, olvídese, amor. Olvídalo, por favor. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. ¡Ay, llorando! Perdóname, mamita, algún día lo dejaré. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Si el amor es ese, no sé qué puedo hacer. ¡Ya está bien! Muchas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente linda que nos está viendo desde casita. Muchas gracias. Mil disculpas porque no he podido saludar a todas mis amistades. ¡Claro que sí! Gracias, sonido Caricia. Muchísimas gracias, gallo Producciones. ¡Ay, saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Mi dios va a ser más que tu señal que no va a ser! ¡Vamos, Katia, pasa! ¡A ver si te hace vayos! ¡Sonidos Caricia! ¡Ajá! Debo ser una idiota de llorar por tu amor. Debo ser una tonta de sonrera por tu amor. ¡Venga, para mí! Sabiendo que no me amás, yo llorando estoy por ti. Debo ser una idiota de llorar por tu amor. ¡El amor es ese! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Yúdame, dice! ¡Cantemos en casita! Mis amigos me dicen, olvídese amor. ¡Alvídalo, por favor! Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? Perdóname, mamita. ¡Alguna, algún día lo dejaré! ¡Debo ser una idiota de llorar por tu amor! ¡Si el amor es ese! ¡No sé qué puedo hacer! ¡Chela, chela, chela! ¡Sí que tu vida es chulito! ¡Sí que tu vida es grato! ¡Una voz! ¡Ojalá Dios te bendiga! ¡Y no llores como un muro! ¡Y no sufres como un muro! ¡Ajá! ¡Sí que tu vida es chulito! ¡Sí que tu vida es grato! ¡Ojalá Dios te bendiga! ¡Y no llores como un muro! ¡Y no sufres como un muro! Para Daulito Music, para Daul, con mucho cariño, Daulito ¿Dónde está Saúl Dávila? Ese pasito, padrino, 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 padrino ¡Mira, no va a hold' los padrino! ¡Sí que estás! Ese pasito, padrino ¡This pasito, padrino! ¡¡Qué es el pasito, padrino! Pasito, pasito ¡Abajito! A bajito A bajito, abrajito, abajito ¡Más abajo! Más abajo Más abajo, más abajo, más abajo Todavía, todavía suele Bueno ¡Sí se puede! A pesar de la batería personal, sigue la fuerza y agarra el múdico. Sí, 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 sí. Bueno, los dos anillos de... Y de la Lidia y 20 de Dictos y de la familia. ¡Marí Ramos! También a vivir los Ramos en los Júdicos, cariño, Pablo Ramos y Fabiola. Y ahora vamos a zapatear. ¿Cómo es el zapate? ¡Besos! ¡Sapate! ¡Sapateadito! ¡Sapate! ¡Sapateadito! ¡Sapate! ¡Sapateadito! ¡Arriba la alegría! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Luisito! ¡Bailarín! ¡Felicita! ¡El hijo de Periño! ¡Grandes! ¡Grandes coreógrafos! ¡Salud! ¡Marcí! ¡Dónde está Garcí, guapita! ¡Arriba! ¡Vanerio Pataza! ¡Luis! ¡El Chuego! ¡Ay, ay, ay! ¡Saúl Gavira! ¡Qué trotinoso! ¡Caimito con aire! ¡Eventos con aire! ¡La Paz Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡La Paz! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Toda la vida! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La mano! ¡La guita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La mano! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Corporación Minera Matius! ¡Yo necesito baño! ¡Oye está Matius! ¡La, la, 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 la! ¡Todo! ¡Producciones! ¡Ajá! Edwin Choqueconto Gracias señores parodinos Muchísimas gracias